Moñona, un buen día para los animales. Hoy aprobaron en primer y tercer debate dos proyectos de ley de nuestra iniciativa con la firma y el apoyo de congresistas de varios partidos que buscan ampliar ese marco de protección. El primero es el que busca que se reconozca y apoye la labor de las personas rescatistas, proteccionistas, cuidadoras de animales rescatados en el país. El Estado nunca ha estado para los animales y ahora tampoco está para las personas que cuidan a los animales. Un tema que sufrimos, sentimos, vivimos a diario miles de mujeres y hombres dejando su vida, su piel, sus sueños, sus recursos en atender a estos animales que han sido víctimas de violencias, maltrato, abusos, abandono sin ninguna ayuda del Estado. Pues ese proyecto, componencia de la representante Marta Alfonso y Juan Camilo Londoño pasa a la plenaria de la Cámara para segundo debate. El otro que aprobaron hoy es el proyecto Ley Lorenzo, con el que buscamos ponerle orden a este universo descontrolado, maltratador, que usa perritos en actividades de seguridad y vigilancia. Un proyecto precioso que tiene unos buenos niveles de concertación y con el que buscamos que haya más garantías para los animales, más protección, más bienestar y a un mediano plazo podamos ir cumpliendo el sueño de irlos viendo salir de esta actividad que muchos consideramos innecesaria. Este proyecto de ley tuvo la ponencia del representante Carvalho, la representante Ingrid Sogamoso y la representante Susana Boreal. Vamos para cuarto debate en la plenaria de la Cámara. Avanzamos por la protección de los animales. Esta es nuestra lucha, nuestra convicción, todo por ello. Gracias por ver el video.